¿Quieres saber cuál es el elemento definitivo por el cual las personas, a pesar de saber que tienen que hacer las cosas, simplemente no las hacen? Si quieres saber de qué se trata, te invito a que te quedes y analizas lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que quieras saber más sobre este elemento, esta cuestión de la procrastinación, el elemento definitivo, lo llamaría yo. Pero si es tu primera vez en el canal, déjame presento antes. Mi nombre es Ador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. La parte importante aquí sobre este tema es ¿por qué seguimos procrastinando a pesar de entender cuál es la causa de ello? Previamente te he explicado en ciertos contenidos que tenemos que tener motivación, ambición, visión, entre otras cosas. Es decir, quizá esto viene siendo un poco la parte técnica, si lo analizamos bajo un sentido un poco emocional. Pero a pesar de todo eso, la gente sigue diciendo es que no sé por qué no hago las cosas. Te voy a decir qué pasa. Además de todo lo demás, te invito a que profundices en esos contenidos si es que aún no los has revisado. Pero te voy a decir qué pasa. Hay una cuestión que sucede constantemente y esto es debido quizá a nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Es decir, a este cerebro básico donde nada más lo que busca es la ley del mínimo esfuerzo, obtener placer, evitar dolor, entre otras cosas. Todavía más evitar dolor que el placer. Pero sucede algo. Si lo analizas, la gente procrastina más que otra cosa porque tiene un sentido de eternidad. ¿A qué voy con todo esto? La gente, en otras palabras, no está consciente de su mortalidad. Eso es algo complicado porque si hay una verdad absoluta de cualquier otra, es que todos nos vamos a morir. Tarde o temprano, ¿cierto? Todos. Por lo menos en el sentido que se nos ha expuesto, ¿no? Todos, si nacemos, vamos a morir. Pero la mayoría de la gente, pues, sabe que eso va a pasar pero no está muy consciente de ello. Se dice que el ser humano tiene dos vidas, ¿sí? O dos etapas en su vida. Una, la que ha sido, quizá, siempre, y la otra, la que es cuando se da cuenta de su mortalidad. Cuando te das cuenta de tu mortalidad, entonces más vale que empieces a vivir la vida que te gustaría. Lo que comenté antes de la eternidad, solemos pensar que siempre habrá tiempo. Solemos demorar las cosas porque las podemos hacer mañana, pasado, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año. Aún no es tiempo. Voy a seguir estudiando. Voy a seguir mejorando estas habilidades. Voy a seguir trabajando en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sigo aplicando esta demora voluntaria, pensando que mañana siempre habrá tiempo. Este sentido de eternidad, o dicho en otras palabras, no ser conscientes de nuestra mortalidad, lleva precisamente a aplazar las cosas. Si nosotros somos conscientes de nuestra mortalidad, entonces somos conscientes de lo siguiente. El día que tengo es hoy. Mañana no sé lo que vaya a pasar. Y el ayer ya fue. De lo único que tengo control es hoy. Si yo decido hacer algo, sin importar lo que pase mañana, tengo que actuar desde hoy, porque no sé qué va a pasar mañana. Si esto lo conjuntamos con lo que hemos comentado antes de la visión, la ambición, la motivación, entonces ya tenemos ciertos elementos que pueden conjugar una fórmula para dejar de procrastinar. Te voy a decir qué sucede porque hay como una brecha generacional interesante. La gente que es muy joven piensa que tendrá todo el tiempo del mundo. Y la gente que llega a cierta edad, en su mente, piensa que ya no tiene tiempo. Entonces, como tengo todo el tiempo del mundo, puedo aplazar las cosas hacia un futuro indefinido. Y si considero que ya se me acabó el tiempo, llego a cierta edad y creo que ya no tengo tiempo, entonces, ¿para qué hago las cosas si de todas maneras ya no tengo tiempo? ¿Verdad? Es demasiado tarde para mí. Hubiera empezado hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40. Pero los que están en esa etapa de 10 años menos, 20, 30, 40, piensan que tendrán todo el tiempo hacia adelante. ¿Te das cuenta de la paradoja? La solución para romper con la procrastinación ya es hacernos conscientes de nuestra mortalidad. Así de tajante. Hacernos conscientes de que nos vamos a morir tarde o temprano. No sabemos si era mañana o pasado, una semana, un año, 10 años, 50, 80, ¿quién sabe? Pero más vale que empecemos a actuar ahora. Al final, si tú conoces esta información, si tú estás consciente de tu mortalidad, y tú estás consciente que tienes que tener una visión, y que tienes que tener una ambición, y tienes que tener motivación, y entonces vas a entrar en acción, y no lo haces, discúlpame, pero no tienes alternativa. Es decir, no hay un remedio entonces. No hay una justificación por el cual no hacer. Porque claro, siempre habrá circunstancias y podrás decir es que mi situación es muy difícil, mi entorno es muy complicado, trato de hacerlo pero no tengo los medios, todo me afecta, el estado mental no es el indicado, etc. Y esto sucede porque queremos pasar de cero a cien muchas veces. ¿Por qué no vas haciendo pequeños cambios día a día, como he comentado antes? Pequeños ajustes. Decían por ahí que la clave es, haz lo que tengas en control, digamos 90 centímetros sobre ti, o alrededor de ti, ¿cierto? Es decir, lo que está sobre mí, 90 centímetros, alrededor, hacia atrás, es lo que yo puedo controlar. Entonces me voy a mover nada más en esa periferia, digámoslo así, o en ese perímetro de lo que tengo control. Un paso a la vez. Es todo, un paso a la vez. Siendo consciente de inmortalidad, puedo decir, ¿sabes qué? Pues hoy voy a avanzar en esto. Si mañana me voy, sé que por lo menos hice esto. No me importa. Si rompo con el sentido de eternidad, puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que si hago este pequeño paso en 20 años o 30 años, voy a agradecer haberlo hecho precisamente en esta etapa. 10 años, 5, no me voy a ir tan lejos. Me doy a entender. Nosotros tenemos que comenzar a romper ese pensamiento de eternidad, y ese pensamiento de que el tiempo se nos acabó. Lo que tenemos que pensar es en nuestra mortalidad. Es decir, que no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero más vale que el tiempo que estemos aquí valga la pena. Si entendemos eso, entonces va a ser mucho más sencillo para nosotros comprender que las cosas están en nuestro control, e independientemente de lo que sea mañana, yo trabajé por un mejor futuro hoy. Y por ende, fui una mejor versión a partir de este momento. Y eso va a empezar a cambiar las reglas del juego. Comenta qué opinas al respecto. Hazme saber cómo vives tú esta cuestión de la mortalidad, si estás consciente o no. Si eres de aquellos que piensan en la eternidad, es decir, queda mucho tiempo por delante, por ende puedo aplazar un tiempo indefinido, o al revés. Eres de aquellos que piensan que, ¿sabes qué? Perdí mucho tiempo y ahora creo que ya no tengo más tiempo. Comenta, analiza, reflexiona. Y si esto lo consideras de valor, compártelo y evalúalo, para que esta información pueda llegar también a otras personas y puedan beneficiarse de estos contenidos. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo. Un placer que esté revisando este contenido, donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ellos. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas. Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están ahí de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vaya la pena compartir son los que van a tener esa prioridad. La membresía número dos son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas, alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número tres te va a permitir precisamente hacer eso. Emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien esta embresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao. ¡Suscríbete! 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 Gracias.